La corneta, no la cambias por nada. La corneta. Llegó el momento de disfrutar del top ten intitulado... ¡Mentiras! De crudo. De crudo. Cuando uno está crudo, es tan fea la cruda. O sea, porque una cruda leve, pues va, y te echas unos taquitos y una cerveza y todo bien. Una crudita de esas, regulares de sabadito en la mañana. Vaya y pase. Pero cuando es una cruda de esas que te duele el pelo, güey. Es más, que no te puedes dormir. No te puedes dormir del dolor de cabeza y el malestar estomacal. Y a la vez no te puedes mover. Y la cruda moral. No quieres oír nada. Quieres ver la tele, pero te duelen los ojos cuando les da la luz. O sea, una cruda de esas, güey. Esa es lo peor. Que además de todo, traes acá unas culpas horribles. Porque quién sabe qué dijiste. Y vete tú a saber qué hiciste. O ya sabes lo que hiciste. Y te sientes muy mal. La cruda es realmente espantosa. Bueno, damas y caballeros. Aquí es el Top Ten. Esta es la número 10. Mentiras de crudo. ¿Sabes que ninguna buena historia comienza con... ¿Estaba una vez comiéndome una ensalada? Pues no. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿A quién le interesa si estabas comiendo una ensalada? En cambio... Güey, ayer me tomé como media botella. Ya se pone interesante. A ver, ya estábamos en Acapulco agarrando la peda en el Baby O. Y ahí sí dices, ah, a ver qué pasó, ¿no? A ver qué sucedió, ¿no? Qué fue lo que pasó. Vamos a la que sigue, que es la número. Mentiras de crudo. Es que no sé de dónde, pero le cayó un montón de ron a mi coca. Y ya, pues me gustó, ¿no? Ni me di cuenta. Fíjate que no me di cuenta que le habían puesto tanto vodka a mi vaso. Vamos a la que sigue, que es la número... Mentiras de crudo. Te juro, te juro, mi amor, que no vuelvo a tomar. ¿Y si vuelves a tomar, qué hago? Pues unos chilaquilitos, ¿no? Bien picadosos. Por ejemplo, ¿no? Un pozole. Estaría bien la birria. Me están recordando unos mezcales que se me llenaban solos en una comida de imagen. No, pues es que mágicamente aparecía. Che, gente, me servían más y más mezcal, güey. Así pasa. Es feo. Es feo. Eso es un problema, ¿eh? Cuando estás en un establecimiento o en un evento donde te tratan súper bien, puede ser peligroso porque pierdes la medida. Eso es de que nada más le das dos tragos a tu copa de vino y el mesero, sin que te des cuenta, te la rellena. ¿Te ha pasado que te la rellenan sin que te des cuenta? Y ni lo sientes, ¿no? Ni lo ves. Nada más ya te la relleno. Cuando volteas ya te la relleno. Y entonces ya ¡pum! Pues pierdes el control, ¿no? Y te vas como mujer obesa en tobogán. ¿Eso sí es correcto? Gorda en tobogán, güey. Sé feliz. Gorda en tobogán. Obesa y gorda son sinónimos. ¿Qué tiene que diga obesa en tobogán? Pues no sé, como que le quita filo a la expresión. Obesa en la corneta. Gorda es gorda. Ya, gorda en tobogán. No le están diciendo gorda a nadie específicamente. Solamente estás diciendo gorda en tobogán. Cerda en tobogán. Marrana en tobogán. Dilo. Mentiras de crudo. De crudo. No, mamá. No es una guácara. Era el gato. Era el gato. Qué feo. Lo atropellé. No, no, pobrecito gato. Vamos a la que sigues. La número... No, es mentira. Mentira. Sí, era guácara. La número siete. Mentiras de crudo. ¿Qué? ¿Ya andabas bien pedo ayer? Chalo. O sea, uno ya no puede convertir el agua en vino porque ya piensan que andas pedo. Es que molesto, ¿no? La neta. ¿A todavía qué hace el favor? El agua para qué? La verdad os digo, hermanos. El agua para bañarse, ¿no? Y ya. Pero para tomar. ¿Cuándo? Vamos a la que sigue, que es la número... Seis. Le juro que esta es la última vez que le entra la cruda, compadre. ¿Y a qué hora te entró la cruda? Qué sacatón eres, la cambiaste. O sea, no te pudiste... O bueno, ¿qué dice? A ver, no pudiste decir la cruda. A ver, a ver. Y dice... ¿Cómo era? ¿Qué número era? La seis. La número seis. A ver, ¿cómo era? Dice... Esta es la última vez que me entra la cruda, compadre. Compadre. ¡Mentiras de crudo! Híjole, si no supiera que es cruda, iba y me internaba en el INSS. ¿En el INSS? Allá donde estaba Antonio Atolini. Nuestro amigo Atolini. El Instituto Nacional de Seguridad Social. Vamos a ver qué sigue, que es la número. ¿Cinco? ¡Mentiras de crudo! Ajá, mentiras de crudo. ¡No estoy crudo! La única que chupó ayer fue tu hermana. ¡Te hablan nuevo! ¡Qué feo! ¡Perdón! ¡Qué feo! Ok, 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 está bien, pues. Vamos a la que sigue, que es la número. Cuatro. La número cuatro. Mentiras de... Digo, sí, mentiras de crudo. Jefe, tuve un problema de temperatura. ¿Se enfermó? Pues vaya a descansar. No, es que tenía una hielera con cervezas y mi mujer esperándome. ¿Y luego? Pues no sabía qué hacer, porque una se me calentaba y otra se me enfriaba. Ok. Ok, ok, ok. Va a comenzar que sí, que es la número. Tres. Mentiras de crudo. No, no estaba tomando. Me desinfecté por dentro. Fue una desintoxicación, pero por dentro. Oye, San Cristóbal. Y dígame usted, ¿por qué no vino a trabajar ayer? Es que me dio la chikung cruda. Me la pegó un mosquito. La chikung cruda. La chikung cruda. La chikung cruda es terrible. Sí, me hizo gracia. Ok. ¿Qué número sigue nuevo? La número dos. Mentiras de crudo vas. Verse al espejo y decir, no, no me puse tan a pedo anoche. Eso es muy feo. ¿Sabes? Cuando haces el cálculo en la mañana que te levantas, te bañas, ya estás listo y dices, no, sí, todavía me veo borracho. Chale, carajo. Sigo borracho. Sigo borracho, me veo borracho, huelo a borracho y no creo que pueda trabajar hoy. Y tengo que ir a trabajar, pero es de hombres ir a trabajar crudo. Pero ¿sabes qué? Yo ya creo que no lo vuelvo a hacer. O sea, si tengo un día de trabajo, solamente se puede uno emborrachar en viernes si el sábado no tienes nada que hacer. Porque además, como hombre de familia, te pueden salir con, digo, ahorita no por el COVID, pero te pueden salir con un compromiso familiar, te pueden salir con una fiesta de niños, tengo una hija adolescente, te puede tocar llevarla, que vea a sus amigos, o sea, no sé dónde ir a recogerla a las 11 de la noche. Las comidas en domingo son lo más peligroso que existen. No se hagan, digo, no las hagan, perdón. No hay que comer en domingo en la tarde. O sea, sí hay que comer, pero cortarla a máximo, ¿qué te parece? A las 6 de la tarde. Exacto. Pero es que es imposible. ¿Ya ha encarrerado el gato? Sí, si acaba a las 10 de la tarde. Digo, ¿ya ha encarrerado el ratón? Nada lo mismo. Y finalmente, la número... ¿Uno? ¡La número uno! ¡Mentiras de crudo! Yo gané las elecciones en 2006. ¡Haya sido como haya sido! Esa yo creo que sí fue mentira, ¿eh? La verdad. La neta, la neta, yo creo que sí fue mentira. ¿Haya sido como haya sido? Yo gané en 2006. Pues no sé, yo no estoy seguro, la verdad. Y muchísimos mexicanos no estamos seguros, señor Calderón, de que usted haya ganado la elección. La neta. Bueno, damas y caballeros, espero que estén muy crudos de corneta. Oye, que dice Raúl Aguilar, no es lo mismo mentiras de crudo que metidas de crudo. No, no es lo mismo. Y bueno, bola de metiches, nosotros nos vamos, regresaremos mañana con más de esta cochinada que se llama La Corneta. Mientras tanto, ustedes disfruten del resto de su tarde y... Pues que iba yo a decir, ¿qué más se agrega a eso? Pues, feliz ombligo de semana. No, ¿qué te parece ALB? ¡A-L-B! ¡A-L-B! En este instante se va la meme en La Corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Ah!